Salve Poliente, con mucho gusto, vamos arrancando con esto bonito, dicen... Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama... Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma... El humo de un buen caballo, y las zancas de una dama... ¡Ay, compadre! Montado en mi caballo, bajo a ver a mi ranchera... Y aunque me sienta buen gallo, me pierdo en un escarré... A un juego nunca le fallo, y a una dama lo que quiera... Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forjaran... El buste de una montura, y que lo monte una dama... Así ya después de muerto, por si mi alma reclama... De estar entre mis dos vicios... El humo de un buen caballo, y las zancas de una dama... Montado en mi caballo... Montado en mi caballo... Montado en mi caballo... Montado con mi caballo... Montado en mi caballo... Montado en mi caballo y a una dama lo que quiera... Montado en mi caballo, que con mi cuero forjaran... El buse de una montura Y que lo monte a una dama Así ya después de muerto Por si mi alma reclama Estar entre mis dos vicios ¡Ay, qué bonitos vicios, primo! El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Gracias